A ver, María, platícame de esa foto. Pues esa foto es muy hermosa. Estaba mi hijito cumpliendo, Laurito cumpliendo dos años. ¿Dos o tres? Tres serían, a lo mejor. A lo mejor eran tres. Pues podría haber sido dos, ¿no? Sí, estaba chiquito mi hijito. Mira, aquí está Juan y Miguel, Paco y Laurito, tu papá y yo. ¿Tan alto que se veía papi ahí? Sí, pues no había ni uno que estuviera del alto de él. Nadie estaba del alto de él. Todos estaban chiquitos. Así es de que ahí están todos. Cuando estaban chiquitos, tan hermosos, que bueno, pues ni modo. A ver, ¿y a quién te pareces tú ahí, mami? Ay, mi hijito, no sé yo a quién. Todos están muy bonitos. No, pero no de los niños, pero tú, ¿no te pareces tú a tu mamá, verdad? ¿O sí? No sé, mi hijito. Allá está su foto de mami. Aquella es la foto de mami, no sé yo. Si me parezca a ella, no sé. Bueno, ¿qué te acuerdas tú de esos días, mami? Pues que estábamos muy contentos porque estaban chiquitos y todos estaban en la escuela. Estaban muy bonitos mis hijos. Pues, ¿qué puedo decir yo? Mira nomás aquí. También ahí está el cumpleaños también. Es el mismo día. Sí, el mismo día. Está el Laurito con el mismo corbata y camisa y ustedes también. Ok, este, aquí está Lauro. Sí. Ese es Lauro. Aquí es el Laurito, sí. Bueno, y acá está Pepe. Sí, Juan. Y luego aquí está... Miguel. Y aquí... Aquí está tú. Yo. Sí. Y luego, ¿este quién es? Este es aquel niño de mi comadre Emilia Zavala. Tommy. Tommy, sí, Tommy. ¿Y este, te acuerdas de ese? Sí, cómo no. Es... Ay, Dios mío, no, no lo distingo, mi hijito. Ese yo creo es Obi. Obi, es Obi. Sí. Obi leal. Sí. Sí. ¿Y este era...? Este era el niño de aquel señor que tiene el restaurante aquel. ¿Álvaro? Álvaro, el chamaco de Álvaro. Ese es Ricky. Ricky, sí. Sí. Y este es... ¿Quién es, hijo? Yo creo ese puede ser Roberto de... Ah, Robert, el de mi comadre Emilia, sí. Sí. Robert. Este no me acuerdo yo. ¿Quién será? Ay, 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 ay. Pues que no lo distingo bien. Este sí. Este, ay, sí, qué chulo. ¿Este Piri? ¿Era Piri el de... ¿Piri? ¿Piri el de aquella? ¿Ese es Piri? Sí, es Piri. ¿Tú tienes memoria buena? Sí, es Piri. Y este, ¿quién es el bebito este, hombre? No me acuerdo. De este, no me acuerdo de este. No me acuerdo. No. Pero estas niñitas aquí... Sí, sí, sí. Esta es una de las de Olga Castañeda. Castañeda, sí. Esta es otra de Olga. Olga, sí. Yo creo que esta es Alma. Alma, sí. Esta es Leti. Leti, sí. Y esta yo creo es... Es la de hermana de este muchachito. ¿Cómo se llama? No, no será. No será esta la chiquita de... De Olga. De Olga. Ah, esta es Leti. Es Leti. Leti. Sí. Esta es la hermanita. Esta es la del restaurante. Y Olga. Sí, bueno, esa de los moñitos aquí. Es... Es la hermanita del muchachito este. Es leal. Sí, es leal, sí. ¿Esta grandota? Esa... Ay, ay, ay. No las distingo, mijito lindo. No, no las distingo. Por la facción. Ok. Sí. Ok, más o menos. Sí, pero ya todos ya los... Pero de este no nos acordamos. No, pues fíjate que no me acuerdo quién será ese niño. No me acuerdo. Pero Piri no... ¿Quién fue este? No, es... Es Roberto y Piri. Roberto y nunca se quitaron la mano de la nariz. Tan chulos. Tan bonitos. Por...